... Reporte Minero y Energético ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético por las pantallas de Canal 24 Horas. El conflicto en torno a los pequeños medios de generación distribuida o PMGD ha escalado en los últimos meses luego que el gobierno propusiera reducir hasta un 40% los ingresos de estas pequeñas centrales renovables. Esto como parte de un plan para financiar subsidios eléctricos a más de 4.700.000 hogares. La medida ha generado una fuerte oposición por parte de los desarrolladores de PMGD y la banca internacional que financia estos proyectos, quienes han advertido que esta reducción podría provocar quiebras masivas y afectar inversiones por más de 3.000 millones de dólares, poniendo en riesgo también la estabilidad regulatoria y la confianza de los inversionistas en el mercado energético nacional. Para analizar este contexto, cómo se proyecta la discusión, también estaremos conversando con el director ejecutivo de la asociación gremial GPM Matías Cox. Además revisaremos en detalle cómo la gestión eficiente del agua se ha transformado en un imperativo dentro del sector minero, siendo uno de los principales temas tratados en el último Water Congress. También conoceremos cómo avanza el proyecto de litio alto sandinos de NAMI y los desafíos y oportunidades para su desarrollo. Y como cada semana revisamos las principales noticias de la industria minera y energética, acompáñenos, comente el capítulo de hoy y converse con nosotros en X utilizando el hashtag Reporte Minero. Ya lo adelantamos, los PMGD son plantas de energía renovable de hasta 9 megawatts, diseñadas para descentralizar y también diversificar la producción eléctrica en Chile. Desde su implementación en 2004 han recibido incentivos a través de un esquema de precios estabilizados, lo que ha impulsado inversiones por más de 3.000 millones de dólares. Sin embargo, las tensiones han ido en aumento, esto luego de la propuesta del Ejecutivo que busca financiar subsidios eléctricos mediante la reducción de hasta un 40% de los ingresos de los PMGD, generando preocupación por el impacto que esta medida podría tener en la viabilidad financiera del sector. Vamos a conocer más al respecto, para eso estamos en el estudio de Reporte Minero y Energético con Matías Cox, director ejecutivo de la Asociación Gremial GPM. Matías, un placer, gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, para quienes nos ven a esta hora, cuéntanos el contexto y el escenario actual de estos pequeños medios de generación distribuida, los PMGD. Primero, hacer un contexto general de cómo nació el problema. Perfecto. El año pasado salió un informe de la Comisión Nacional de Energía que auguraba que iban a subir las cuentas de energía y por tanto se activó en el Congreso una ley de estabilización tarifaria, que básicamente tenía por fin en sincerar los precios de la energía y también, dado que venía un aumento sustancial de las cuentas, se estableció que tenía que haber un subsidio para las familias vulnerables para que no les afectara tanto estas subidas escalonadas que iban a ser en agosto, octubre e incluso enero el próximo año. Tras el descongelamiento de precios de las tarifas eléctricas con los tres componentes. Exactamente, que venía del PEC 1, PEC 2. Ya. Entonces, básicamente lo que dijo el Ministerio, se creó una mesa técnica para ver cómo se aumentaba este subsidio y básicamente se pusieron tres componentes que era básicamente el IVA, por otro lado estaba el aumento del impuesto verde y un tercer componente que estaba así en un inicio, que era aumentar el cargo de servicio único para los clientes líderes. Nosotros no entendemos muy bien qué pasó entre medio, que una semana estaban estos tres pilares y la semana siguiente desapareció el tercer pilar y apareció un nuevo pilar que era respecto a los PMG. Que es básicamente sacar parte de la renta que estos reciben en alrededor de 30 o 40% y con eso aumentar el fondo que está establecido para poder ir a ayudar a las familias vulnerables. Déjame detenerme ahí un segundo. ¿Baja la renta porque finalmente se elimina o se reduce un subsidio? No, lo que se hace básicamente es hacer que todos los retiros de energía del sistema paguen un cargo de 1,8 pesos el kilo cuat hora. Perfecto. Se hace un fondo de 150 millones de dólares y luego de eso se le dice a los PMGD que reciben una compensación, que esa compensación pague estos 150 millones de dólares. Por tanto, eso va directamente en desmedro del precio que reciben los PMGD por el costo de su energía. Lo que actualmente no existe, digamos, que ha sido un incentivo desde 2004 en adelante justamente para ir desarrollando los PMGD. Exactamente y de hecho eso es lo que más nos llama la atención del gobierno porque nosotros en marzo de este año estábamos acelerando de año la generación distribuida y en ese contexto está el gobierno enfatizando y dando visibilidad de lo bueno que han sido los PMGD para el sistema. Incluso también se nos dijo en esa oportunidad que las reglas del juego para este tema del sector, que el ministro lo había dicho en muchas ocasiones, no se iban a modificar y nos vemos después de marzo, abril de este año, tres meses después de que sí se están modificando las reglas del juego. Ahora, si se probara esto, esta reducción de la ganancia en este sentido, ustedes hablan como asociación de quiebras masivas. ¿Por qué se podría llegar a eso? ¿Tienen contabilizado lo que podría suceder con empresas que actualmente existen? Sí, ninguna empresa si se le baja el 30 o 40% de sus ingresos puede subsistir. Nosotros hemos hecho el estudio de cuál es el impacto de este proyecto de ley y esas son las cifras que notan. Los contratos de financiamiento que tienen los PMGD tienen ciertas cláusulas que dicen que si el gobierno presenta un proyecto de ley o una propuesta de cambio de ley que modifique en ciertos ratios el retorno que van a recibir los PMGD. ¿Cómo sería el caso? Como sería este caso, se activan, por ejemplo, el paro de los desembolsos para los proyectos que están actualmente en construcción o también la aceleración de las cuentas y por tanto los bancos o las inversiones extranjeros podrían pedir la devolución del total. Y eso obviamente provocaría que los PMGD podrían dejar de cumplir sus compromisos tanto en el país como en el extranjero y eso obviamente llevaría a la quiebra. Y eso podría generar la fuga de los inversionistas de estos PMDG, ¿cierto? O sea, no solamente respecto a los PMGD porque hoy en día la banca internacional financia este tipo de proyectos pero también financia otro tipo de proyectos que están íntimamente ligados con el futuro de la transición energética. Ejemplo, el almacenamiento. Entonces, si nosotros como país estamos dando señales de que la inversión o que las reglas del juego se pueden cambiar de manera súper fácil a través de un proyecto de ley, obviamente que los inversionistas van a ver que este es un país riesgoso y van a dejar de apostar en Chile, en los PMGD por un lado, pero también con los nuevos proyectos que estamos nosotros esperando que se concreten como el almacenamiento, el hidrógeno verde, porque básicamente la banca no va a ir a un país que está cambiando las reglas del juego. Matías, ¿qué diferencia existe entre el régimen de los PMGD y las generadoras de energía solar de mayor tamaño, digamos? Hay que ponerlos también en esta, no sé si es la ecuación, pero sí en el mapa, digamos, donde se da esta discusión. Sí, hay que ir harto más atrás. El año 2004 el regulador o el legislador decidió que los PMGD, como no tenían las condiciones de mercado para poder competir en igualdad con los generadores grandes, se les fijó un mecanismo de estabilización. Esto se concretó el año 2006 con un reglamento que es el 244. Este reglamento, en el año 2018, tuvo una existencia bastante larga, pero en el año 2018 se dijo que, dado que esto fue pensado para mini hidro, otro tipo de tecnologías, y las tecnologías que estaban en el 2017-2018 eran fotovoltaicas, el diseño del mecanismo obviamente que incentivaba el pago tanto por el día como por la noche. Y el gran grueso de las PMGD solamente inyectan de día. Entonces se propuso una modificación al mecanismo y el año 2020 se modificó por el decreto supremo 88. Pero las inversiones ya se habían realizado. Entonces el mismo legislador le dijo a los PMGD, no se preocupen, si usted ya hizo su inversión, vamos a dejar las reglas del juego inalterables para los que ya hicieron sus inversiones durante un plazo de tiempo, que es hasta el 2033, para que usted pueda pagar su inversión y luego de que se cumpla esa fecha tiene que acogerse al nuevo sistema. Eso obviamente es diferente a los grandes proyectos de generación fotovoltaica, que básicamente ellos están contratados, que básicamente tienen contratos, o también están recibiendo el costo marginal de energía. Ahora, ¿cómo se da esto agregando este elemento que es el vertimiento de energía? Es decir, cuando se pierde energía, en este caso de la generadora de energía solar. Es que acá no hay mucha conversación, porque generalmente la energía que se vierte en el sistema está en el extremo norte del Chile, que es básicamente por dos motivos. Primero, porque las líneas de transmisión no están, o por el almacenamiento. La idea es que tengamos almacenamiento para poder inyectarlo de noche a esa misma energía que estamos perdiendo. Y además porque realmente hay un exceso de oferta en el norte de Chile. Los PMGD en particular están desde la región metropolitana hacia el sur. Por tanto, no están en los sectores que estamos atochados. Por tanto, nosotros contribuimos a que los costos marginales de energía del sector central sur bajen. Y por tanto, al final, somos un aporte al sistema. Nosotros estamos cerca de los centros de consumo. No requerimos ocupar las líneas de transmisión para inyectarnos esta energía. Por tanto, al final, los mismos grandes hoy día pueden retirar energía más barata del centro para poder cumplir sus contratos. Déjame hacerte una pregunta. Ustedes dicen que si efectivamente esta iniciativa del gobierno ve la luz, quiebras de empresas, retiro de inversionistas, inversiones a futuro que se podrían no concretar, pero también podría generar un aumento en la tarifa eléctrica, que es justamente lo que busca y compensar de alguna manera esta iniciativa. Sí, porque nosotros no queremos acá decir que viene el cuco y que todo se va a caer. Obviamente que siempre va a haber inversionistas dispuestos a invertir en Chile. Con mayor riesgo que el que había hace un año. Exactamente. Pero el riesgo lo que genera es que las inversiones sean más caras. Y por tanto, si las inversiones son más caras, eso se va a traducir si hacia precios por un lado. Y por otro, es porque también si los PMG quiebran, obviamente que los activos van a seguir estando, pero van a ser comprados por los mismos incumbentes que están hoy día en el sistema. Y eso va a terminar con un sistema más atomizado, siendo que una de las grandes virtudes que tuvo esta política pública fue introducir nuevos actores al sistema. Y una de las grandes discusiones ahora, por hechos de la contingencia también, ha sido el monopolio que existe en términos de la industria eléctrica. Exacto. Y de hecho, los PMG hoy día son más de 200 empresas que son nuevas, que partieron con este tema y que hoy día están creciendo y que habíamos logrado descentralizar un poco el número de actores. Y por tanto, al final, algo que costó mucho realizar, que es que haya una diversificación, que haya más tecnología, que haya nueva inversión, hoy día se está poniendo fuego por una medida que a nuestro juicio no está suficientemente bien pensada. Ya, entendiendo la proyección y el impacto financiero y concreto que tendría esta iniciativa, me imagino que ustedes como asociación y las mismas empresas han ido a conversar con, en este caso, el interlocutor del gobierno que es el Ministerio de Energía. Sí. Me imagino que es así. ¿Qué se le ha dicho o no lo han recibido? O sea, nosotros la verdad que hemos tenido, estamos un poco molestos. Porque aparte hablan de una medida bien sorpresiva, donde habían tres pilares para compensar lo que era el alza de las tarifas clínicas, pero finalmente se modificó un día para otro, lo que ustedes acusen. Sí. Y de hecho, el Ministro Pardo ha dicho en varias entrevistas estos días que él espera que seamos propositivos y que... Tener diálogo más constructivo, dijo. Exactamente. Pero primero es difícil tener un diálogo constructivo cuando nosotros ya hemos ido con cuatro empresas a presentar a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, y el Ministro calificó que eran anecdóticas las cifras que nosotros estábamos mostrando. Entonces nosotros no sabemos cuál es la base de conversación, aunque todo no se va a dar esa conversación, en primer lugar. Y lo segundo es que él también dice que esto nosotros hemos tenido dos meses para poder conversarlo. Y si uno revisa todo grabado, uno se mete a YouTube, están todas las sesiones de la Mesa Técnica, queda de manifiesto que se partió con una idea y de una semana a otra, la última sesión de la Mesa Técnica se modificó el pilar. Pregunta, ¿la Mesa Técnica, los integrantes de la Mesa Técnica plantean esta posibilidad, esta medida? No, viene del Gobierno y como te digo, el Gobierno nos pidió, conversemos sobre estos tres pilares y la última semana, la última semana de sesiones, se cambió el pilar tercero y apareció este proyecto que no estaba en ningún lado. Pero no viene de los expertos y expertas que conformaron la Mesa Técnica, que planteó soluciones, digamos, para compensar las tarifas eléctricas. Lo digo muy en simple, pero para que se entienda. Sí, de hecho el Ministerio dijo, en la primera etapa de la Mesa, conversemos sobre mis propuestas y después de esto, hagamos nuevas reuniones después de presentar el proyecto de ley con nuevas propuestas que vengan de los diputados. Por lo tanto, lo que estamos conversando hoy día es solo propuestas del Ejecutivo. Ahora, tú lo decías, el Ministro Pardo, en la Comisión de Energía, me imagino, en la Comisión de Energía y Minería, de la Cámara de Diputados, ha llamado también en entrevista a tener un diálogo más constructivo con los pequeños generadores. Pero han tenido un cara a cara, han habido una conversación directa con la gente del Ministro con respecto a las predicciones y también los temores que tienen ustedes al respecto. O sea, nosotros hemos mandado carta al Ministerio, hemos conversado con Hacienda, hemos conversado con Cexpress, hemos conversado con el Ministerio de Energía, hemos ido a la Comisión de Minería, se conversó en París con él, se conversó en Londres, en Chile Day, tanto en los dos lados. También tratamos de conversar con el Ministro Marcel, pero no recibe a empresas por este tema. Pero la respuesta siempre es la misma y nosotros creemos que nosotros podemos sentarnos a conversar y proponer nuevas propuestas, pero el problema es que el Ministro dice que un principio fundante de este proyecto es la autocontención, que es básicamente que los recursos tienen que venir desde dentro del sector eléctrico. Y eso para nosotros es un problema de fondo, porque... Para que no se pague bien impuestos, por ejemplo, de los contribuyentes. Nosotros creemos que las políticas públicas se tienen que financiar con cargo al Tesoro Nacional, al presupuesto de la Nación. Por tanto, generaría un grave precedente de que los mismos sectores se tengan que hacer cargo de los problemas que, en este caso, fue el mismo Ejecutivo el que, no este gobierno, sino el anterior y también este, que fueron con el PEC-1, después el PEC-2. Acá se endeudó a las personas de una deuda que nunca pidieron y ahora nosotros tenemos que pagar la cuenta por una política pública. Eso quería plantearte o preguntarte más bien, ¿en buen chileno están pagando el pato por los grandes? ¿Por las generadoras grandes? No por las generadoras grandes. Estamos pagando el pato por una política pública del gobierno de congelar las tarifas. Voy a modificar, en realidad tienes toda la razón porque todo esto parte no desde las generadoras. Quien congela el precio es, no este gobierno, sino el gobierno anterior. Y después este de nuevo. Y este de nuevo, o sea, no fueron las empresas las que congelaron el precio, de hecho, todo lo contrario. O sea, nosotros no pedimos, o sea, las empresas generadoras no pidieron congelar las tarifas, la ciudadanía no pidió congelar las tarifas y en el 2019 por un contexto político se hizo una vez, después nuevamente se realizó porque venía la votación de la Comisión Constituyente, nuevamente se hizo este tema y al final a las generadoras se les pide meterse la mano en el bolsillo desde sus rentas, desde sus ingresos para pagar esto, cuando nosotros, al final dice, es que alguien tiene que pagar esto. Nosotros nos ponemos con el país, nosotros nos ponemos con empresas, o sea, nos ponemos con inversiones, nos ponemos con empleo y nos ponemos con impuestos. Y con energía. Y con energía barata. Entonces, no entendemos básicamente cuál es el informe de impacto regulatorio, cuál fue básicamente la idea que se tuvo porque no está a la vista en los antecedentes que ha presentado el Ministerio, cuáles son básicamente los antecedentes que fundan esta medida y que creen que es una buena idea. Creo que primera vez que el sector eléctrico está unido en esta tarea, estamos desde los chicos hasta los grandes diciendo que esto es un mal proyecto de ley. También lo dice en bancos internacionales, lo dice en la embajada, lo dicen también en fondos de inversión. Por tanto, nadie cree que es una buena idea y pese a eso, que se ha mostrado evidencia, que se ha dicho cuáles van a ser los efectos de esto, la idea no cambia y se sigue hacia adelante en algo que está generando mucho riesgo y mucha incertidumbre. Matías Cox, director ejecutivo de la asociación gremial GPM, se nos acaba el tiempo pero por supuesto vamos a seguir muy atentos a esta discusión con respecto a las iniciativas que se están dando y que se están discutiendo en el Congreso, es que decirlo. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Que te vaya muy bien. Gracias. Hacemos una pausa, ya regresamos, seguimos con más informaciones, novedades de la industria mirera y energética en Reporte de Mirero y Energético. Diversificar las fuentes, aprovechar mejor el recurso y utilizar las tecnologías más avanzadas en gestión de agua son parte de los principales desafíos del sector minero para disminuir su consumo. Para 2034 se espera que el consumo de agua a nivel nacional sea de 23,7 metros cúbicos por segundo en la industria. Por eso las faenas han incorporado casi como norma el uso de agua de mar mediante desaladoras y los próximos pasos apuntan justamente al desarrollo de plantas multipropósito que buscan abastecer a distintos sectores productivos y a sus comunidades. Para 2034 se espera que el consumo de agua a nivel nacional sea de 23,7 metros cúbicos por segundo en la industria minera del cobre. La diversificación de las fuentes hídricas se ha convertido en un eje central para que las operaciones mineras se ejecuten un desarrollo hídrico sostenible. Tenemos por un lado la industria minera, la ganadería, la agricultura, pero también tenemos las comunidades y de forma de trabajar en conjunto entre ambas entidades, entre todos los actores para generar planes que nos permitan poder tener un uso más eficiente del agua en una distribución equitativa, pero sobre todo empezar a hacer uso eficiente para evitar la sobreexplotación y anticiparse a cualquier daño medioambiental o al ecosistema. Otra línea que estamos desarrollando que es bien interesante es el uso de materiales y sistemas de bombeo que tengan menos consumo de energía. Esto nos permite bajar, por supuesto, los costos en bombeo y finalmente tener un valor por metro cúbico mucho más bajo y que de esa manera podamos hacer competitivo nuestro cobre. Chile ha sido reconocido como un país que tiene severas limitaciones del recurso principalmente en zonas donde se desarrollan actividades productivas relevantes como lo es la minería y en ese sentido hay estrategias claves para abastecer al sector. Por ejemplo, la desalinización es una estrategia que el sector minero ha decidido masificar. Se esperan 48 desaladoras de aquí al 2030 instaladas a nivel nacional y principalmente en el norte del país. Una de las alternativas más sólidas que ha desarrollado la industria minera para diversificar su consumo hídrico han sido las desaladoras pero hay quienes van más allá y exponen la posibilidad de contar con plantas de agua multiuso es decir que benefician tanto a la minería como a las comunidades. La contribución que nosotros estamos proponiendo es poder recuperar estas aguas adecuarlas para darle un segundo aprovechamiento y este aprovechamiento en el concepto de Water Pot es positive puede ser entregarle agua a comunidades o devolverle agua al medio pero para ello es necesario adecuar su calidad para estar dentro de los estándares normados para darle este tipo de uso. Cuando hablamos de tener este tipo de instancias para poder discutir y compartir experiencias lecciones aprendidas pero sobre todo buscar innovaciones y nuevas tecnologías que nos ayuden a poder tener un uso más eficiente del agua y eso es un tema relevante. Ahora hay hartas políticas públicas que están incentivando a que las empresas se hagan cargo de hacer más eficientes los procesos mineros y por lo tanto tratan de buscar tanto por el lado financiero como por el lado de eficiencia nuevas herramientas nuevas tecnologías que les permitan por ejemplo recircular mayor cantidad de agua para poder ocupar menos agua en estos momentos aguas continentales y en el futuro menos agua desalada. Lo que estamos haciendo es estudiar formas de extraer los sulfuros mediante la exiliación que tiene un consumo de agua mucho más bajo. Esa es una línea bien importante. Otra línea que estamos explorando tiene que ver con la infiltración artificial de agua en acuíferos con fines de preservación medioambiental es decir nosotros queremos recuperar acuíferos que están deprimidos a través de un proceso de recarga acelerada a través de una gestión de recarga artificial. Con el fin de desarrollar nuevos proyectos de litio en Chile es que Enami está impulsando la exploración temprana en salares altos andinos en la región de Atacama. Todo esto se marca en la estrategia nacional del litio que está impulsando el gobierno y que mandata entre otros aspectos una explotación del mineral blanco con el menor impacto ambiental posible y que ha llamado al interés de grandes empresas a nivel internacional. Recientemente Enami anunció el listado de empresas que serán parte del proceso de negociación para formar una alianza público-privada en el proyecto Salares Alto Andinos que engloba los salares de Aguilar La Isla y Grande en la región de Atacama. El proyecto Salares Alto Andinos es un proyecto de explotación de litio en los salares La Isla Grande y Aguilar es un proyecto que se ubica en la comuna de Diego Almagro entre 3.300 y 4.100 metros sobre el nivel del mar Es un proyecto Greenfield es decir es un proyecto donde en este momento no hay otras intervenciones y por lo tanto es un proyecto que se suma o que va a sumar reservas y recursos para futura producción de litio del país. Chile es el segundo productor de productos de litio a nivel mundial Chile pone alrededor de un 24% de litio en el mundo entonces toda iniciativa que sea que le permita a Chile ser aún más relevante en la industria es beneficioso siempre y cuando estos proyectos permitan el desarrollo armónico de los territorios y también den las rentas suficientes para el Estado para que el Estado pueda volver a invertir en investigación y en desarrollo social. Enami invertirá más de 10 millones de dólares para la campaña de exploración básica en los salares de Aguilar Grande y la isla. Para esto solicitó un SEOL al Ministerio de Minería. Este se encuentra en tramitación y con proceso de consulta indígena en desarrollo Las tecnologías que tenemos en mente para el desarrollo del proyecto se marcan dentro de lo que dice la Estrategia Nacional del Litio son tecnologías que implican una mayor recuperación de litio pero además posibilitan que podamos cuidar más el ecosistema al poder devolver después salmuera a estas cuencas donde están los salarios. Esperamos que este proyecto se realice con extracción directa de litio a diferencia de lo que se lleva hoy en día como explotación tradicional en el salar de Atacama que son las pozas de evaporación. Esperamos producir del orden de 60.000 toneladas de carbonato de litio equivalente de aquí al 2034. Primero que todo el desafío que tiene Nami como lo mencioné es conocer bien el sistema y luego de eso una vez que conozca el sistema trabajar en conjunto con las comunidades no solamente comunidades indígenas sino que todos los actores del territorio o que tienen un vínculo con el entorno donde se van a desarrollar los proyectos ya sea de manera espacial o a nivel de cuenca para poder trabajar en conjunto las nuevas investigaciones que se están desarrollando en cuanto a la exploración hidrogeológica. Recibimos 12 manifestaciones de interés y recientemente nosotros publicamos las 6 empresas que cumplen con los requisitos de admisibilidad y que pasan a la siguiente fase de negociación para la asociación público-privada en dos líneas además hay una línea en que buscamos un socio que sea operador y desarrollador del proyecto y hay otra línea que es básicamente para proveer financiamiento del proyecto. Actualmente estamos desarrollando una campaña de exploración básica que incluye una serie de estudios hidrogeológicos que abarcan desde análisis de superficie geofísica toma de muestras para análisis químico y sondajes en que perforamos y vamos reconociendo cuáles son las distintas litologías del salar y sacamos muestras también de química para ver cuáles las concentraciones que tenemos en el salar en profundidad. La Comisión chilena del cobre Cochilco recortó la proyección del precio del cobre en 12 centavos de dólar respecto al informe de tendencias del mercado del cobre de abril de este año una proyección que alcanzó los 4 dólares con 18 centavos la libra. Desde el organismo señalan que este sería el segundo precio promedio más alto desde que existe registro cuando en 2021 el cobre cotizó a 4 dólares con 22 centavos la libra. El recorte se debería entre otras razones a la postergación del inicio del ciclo de reducción en la tasa de política monetaria en Estados Unidos la incertidumbre geopolítica y la acumulación de inventarios en el mercado asiático. De todas formas Cochilco mantiene la proyección de cotización promedio a 2025 en 4 dólares con 25 centavos la libra de cobre. El modelco logró un acuerdo de negociación colectiva adelantada con casi 3.200 trabajadores del teniente que incluye beneficios por hasta 26,5 millones de pesos un recorte salarial de 1,5% y una duración de 36 meses. Los bonos suman 22,5 millones junto con la opción de un préstamo sin intereses de 3 millones de pesos y un adelanto de 1 millón de pesos aunque cada operario en el teniente obtendrá más de 75 mil pesos por tonelada producida en comparación con los 24 mil pesos en BHP este acuerdo busca asegurar la viabilidad del negocio y mejorar la productividad de la división de la estatal. En otras materias los gabinetes Pro Crecimiento y Empleo que implementó el Ejecutivo en el primer semestre de este año identificaron 181 proyectos prioritarios con permisos pendientes representando una inversión de más de 67 mil millones de dólares de los cuales el 62% corresponde al sector energético con 41 mil 589 millones de dólares el sector minero es el segundo más relevante concentrando el 22,8% de la inversión aunque 75 proyectos han avanzado tras la intervención gubernamental expertos del sector energético advierten que además de mejoras en la gestión se necesitan cambios estructurales en la regulación para agilizar los permisos y proporcionar mayor certidumbre a las inversiones especialmente en energías renovadas llegamos al final del programa como siempre agradeciéndolo su sintonía y recordándoles que pueden recibir las principales noticias del sector minero y energético inscribiéndose en nuestro newsletter en www.reporteminero.cl la recomendación también a escuchar el podcast Entre Minas que pueden descargar y oír en Spotify y seguirnos también a través de Radio Dura en Reporte Minero y Energético que les vaya muy bien nos vemos chao Reporte Minero y Energético ¡Gracias!